Y después de la lluvia de críticas contra Gaby Spanik, ya que al subir varios tutoriales de cómo maquillarse, fue duramente criticada porque le decían eso no era maquillaje sino un montón de cirugías plásticas. La actriz se molestó y dijo que ella no se hace cirugías y además dijo que los mejores maquillistas del planeta le han dicho que tiene la mejor piel del mundo del espectáculo, pero lo único que causó es que le dijera mentirosa y presumida y ahora Gaby volvió a defenderse diciendo que los que critican su rostro es por envidia y que prefiere provocar esa envidia que lástima, aunque ha querido negar que se ha hecho cirugías es algo evidente ya que su rostro cambió por completo e incluso parece que es adicta al botox y es que nadie le critica si quiere hacerse esas cirugías, lo que se le critica es que quiera negar lo que su rostro muestra con total claridad. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!